y de repente y luego los dos ruidos cardíacos yo otra vez pero como son poco frecuentes es difícil escucharlas yo las he escuchado porque en medicina interna hay muchos pacientes que tienen este tipo de arritmias, entonces pues de tantos que ves, pues acabas detectándolas y también se sienten como saltos en el pulso otro tip que se me olvidó pasarles es que cuando estén escuchando el ritmo cardíaco de su paciente es bueno que también estén tocando el pulso, el radial porque es una forma de el oído capta el sonido anormal del corazón, pero también en muchas arritmias se nota en el pulso entonces cuando están ustedes escuchando el ritmo cardíaco también se ve, algunas de estas arritmias se sienten en el pulso se sienten saltos anormales entonces yo les recomiendo mucho que se hagan la costumbre de escuchar el ritmo cardíaco por lo menos 30 segundos del paciente por lo menos y que al mismo tiempo estén colocando los dedos en el pulso del paciente son tips clínicos que pueden ayudarles muchísimo y los y y les ayuda a identificar problemas cardíacos es es verdaderamente muy frecuente encontrar las extrasístoles ventriculares sobre todo que son las que dan las pausas porque su compañera ya les habló de las auriculares esas no dan pausas en el pulso ni se pueden auscultar no solamente se ven en el electro pero las ventriculares sí este bueno sería todo alguna otra pregunta pero no se escucha como un soplo acuérdense que los soplos son precisamente son más amplios son como por eso son soplos son como silbidos que distorsionan los ruidos cardíacos y se presentan en sístole o en diástole y las extrasístoles ventriculares por decirles una forma simplista y coloquial se escuchan como se se escuchan como golpes que no se y son no sigue ningún ritmo sino que son en un minuto pueden escucharse dos por ejemplo a diferencia de la de la fibrilación auricular que es mucho más constante nada más bueno y ahora siguiendo con ellas pues están los latidos de fusión esto es como tal pues si el ventrículo se activa al mismo tiempo que el latido sinusal y la extrasístole pues podemos llegar a encontrarlos es decir en la electrocardiografía nosotros vamos a encontrar dos morfologías la sinusal y la extrasístole entonces la onda P y el PR van a ser normales o cortos pero la morfología del QRS va a estar intermedia entre la extrasístole y el latido normal entonces ahí como pueden ver las F's nos van a marcar los latidos de fusión que van a estar como metidos entre los complejos QRS y va a ser lo característico de estos latidos como lo dice su nombre van a estar ahí fusionados ahora el siguiente es el ritmo de escape este como tal pues va a ser un ritmo de sustitución que va a aparecer cuando están deprimidos los marcapasos supraventriculares o bien si existe un bloque auriculoventricular la frecuencia cardíaca va a oscilar entre 30 a 70 latidos por minuto y pues se caracteriza por un complejo QRS ancho como todos los demás y la característica de los ventriculares y un ritmo regular ignoren este número de aquí este no era era el que les mencioné 30 a 70 latidos por minuto más que nada esta imagen se la puse por la electrocardiografía para que empezaran a comparar un poco estas características acuérdense un momentito acuérdense que que recuerden que entre más abajo se genere más abajo del nodo sinauricular y del nodo auriculoventricular se genere el impulso eléctrico es más bajo por ahí en la sesión de electrocardiografía que vimos el sábado mencionaban que precisamente hay ritmos que se generan en las fibras de Purkinje cuando no sirve el nodo sinauricular ni el auriculoventricular entonces puede tener hasta una frecuencia de 20 por minuto mientras que los nodales son muy sugestivos cuando se manejan frecuencias alrededor de 40 si se fijan el nodo sinusal va a manejar unas frecuencias cardíacas de 60 en promedio entonces eso es un tip para que imaginen alguien que está chocado en la sala de urgencia si tiene 20 latidos por minuto quiere decir que todo el sistema de sinusal y auriculoventricular pues está alterado nada más gracias doctora y bueno teniendo ahora el ritmo idioventricular acelerado o bien conocido como RIVA en este como tal pues vamos a tener tres o más impulsos ectópicos consecutivos que van a originarse por debajo de la bifurcación de las de GIS y esto va a estar más o menos a una frecuencia de 50 a 120 latidos por minuto suele aparecer en la repercusión miocárdica y es uno de los indicadores de éxito de la trombólicis y de la angioplastía coronaria transluminal percutanía primaria así que aquí como pueden ver en el electrocardiograma pues si contamos también la frecuencia cardíaca esta sí tiene que ser como por el rango que les mencioné y vamos a encontrar tres o más impulsos consecutivos ahora lo siguiente es la tequicardia ventricular esta va a ser la sucesión de tres o más extrasístoles ventriculares consecutivas a una frecuencia superior de 100 latidos por minuto y bueno aquí tenemos dos divisiones que sea por duración como la tequicardia ventricular sostenida la cual va a ser mayor o igual a 30 segundos y va a producir una inestabilidad hemodinámica mientras que la tequicardia ventricular no sostenida o bien TBNS en esta van a ser tres o más complejos ventriculares consecutivos con una duración menor a 30 segundos y no van a producir un colapso en el paciente también tenemos una división por morfología en la cual podemos encontrar ondas monomórficas es decir que el QRS no se va a modificar durante la taquicardia y son las taquicardias ventriculares más frecuentes mientras que las polimórficas pues aquí vamos a tener complejos QRS que van a modificarse durante la taquicardia latido a latido y tienen peor pronóstico porque son inestables así que como les mencioné pues aquí tenemos algunas electrocardiografías que nos pueden mostrar las diferencias entre una taquicardia ventricular sostenida y no sostenida que bueno como pueden verlo si hay unas cuantas diferencias la taquicardia ventricular sostenida nunca tiene un cambio morfológico siempre se va a ver igual mientras que la taquicardia ventricular no sostenida si va a llegar a tener algunos pequeños cambios que se pueden ver casi al final de que sucede este complejo ventricular y bueno las monomórficas y polimórficas si pueden darse cuenta las polimórficas si se ven de un modo muy asimétrico no tienen una conformación más regular como las tienen las monomórficas y pues estas como tal pues ya les dije la monomórfica es la más común así que nada más a modo de resumen por si tienen duda y quieren compararlas ¿quiere que le regrese? Sí ¿le regreso doctora? Sí no está bien acuérdense que las taquicardias ventriculares son urgencias ajá este general una taquicardia ventricular la puede tener cualquier gente y es una causa de muerte súbita generalmente en corazones que ya son están dañados por infartos cardiopatías dilatadas hipertróficas etcétera entonces este generalmente estos ritmos los vemos también durante la reanimación cardiopulmonar la que se refiere a la que no sostenida pues es que son hallazgos que se encuentran por ejemplo en los estudios Holter que ves tres o cuatro extrasístoles ventriculares y este y pues dices este paciente tiene esto podría hacer una sostenida y caer en un paro o una muerte súbita marcan el riesgo para nada más gracias doctora y bueno me estoy saltando todas las demás entonces a modo de resumen si quieren comparar las cuatro juntas pues aquí está esta imagen más que nada recuerden ven los cuadritos y de aquí pueden irlas viendo más que nada esta no la quise ocupar para mostrarles el ejemplo porque no se ve como los cuadritos de la electrocardiografía o sea no se ve una conformación del papel electrocardiográfico pero bueno si quieren aprenderse nada más el patrón les serviría mucho para que lo vayan recordando y bueno ya tenemos la fibrilación ventricular que bueno esta como tal va a ser un electrocardiograma con ritmo caótico y ondulaciones de distinto contorno y amplitud las contracciones ventriculares no son efectivas y pueden producir un paro cardíaco entonces aquí se van a producir latidos rápidos y desordenados que van a superar los 300 latidos por minuto la consecuencia de esto es de que el corazón va a dejar de bombear la sangre al cerebro y el resto del organismo en aproximadamente de 6 a 8 segundos y la persona puede perder la conciencia entonces esta va a requerir una asistencia médica de inmediato para evitar el daño cerebral irreversible así que aquí se pueden ver y pues bueno es cuestión de contar las características que hablamos hace un momento y el tratamiento nada más para terminar es que tenemos un tratamiento farmacológico también tenemos la ablación y el desfibrilador el tratamiento farmacológico pues los beta bloqueantes se ha visto que son muy útiles para usarlos como un tratamiento coadyuvante asociado o no a la DAI o bien a la ablación la DAI pues esto tiene que ver con la desfibrilación entonces no se vayan a confundir tiene que ver con la desfibrilación y bueno la ablación en esta se debe pensar en la ablación mediante radiofrecuencia como terapia en el tratamiento de las taquicardias ventriculares en fase crónica y el desfibrilador pues obviamente muestran la eficacia en este tratamiento de las taquicardias ventriculares también en los en la fibrilación ventricular y como que es más más usado es incuestionable su uso al parecer aquí un momentito incluso hay desfibriladores que son portátiles y son hay gente que por Holter por estudios de cateterismo etcétera saben que tienen pueden presentar una taquicardia a una fibrilación ventricular súbita en cualquier momento y son aparatos portátiles programados que se ponen subcutáneos para que en el momento en que detecten la arritmia manden un impulso de desfibrilación entonces para que se vean noten ustedes la relevancia que hay de esto este no es lo común pero si se llegan a utilizar y los desfibriladores grandes que son como monitores son los que utilizamos en los servicios de urgencias y de medicina interna pero si hay portátiles y ahondando en el tratamiento acuérdense que las arritmias es bueno que las las tienen que identificar así como identificaron electrocardiograma normal pero finalmente el tratamiento va a ser muy diverso dependiendo de la etiología o de la causa que cause la arritmia puede ser una cardiopatía isquémica que esté afectando el nodo este por tal o cual y entonces se trata de un cateterismo pero también puede ser un asanómalo y que necesite una ablación por medio de cateterismo o sea quemar el el asanómalo para para corregir esto entonces conozcan las cosas generales pero depende de la etiología de la rica nada más gracias doctora y bueno nada más para hacerles énfasis como recalcó la doctora pues el DAI este va a ser un desfibrilador automático implantable entonces esto también se usa y pues nada más para que recuerden porque le puse las siglas pero pues espero corregirles el documento y ahí ponerles completo el nombre para que no lo olviden y bueno damos paso al siguiente tema con mi compañera Norma bueno ahora hablaremos acerca de los rastornos de la conducción y ahí siguiente ahí bueno les puse este esquema para representar también acerca del sistema de conducción entonces pues lo que vamos a tomar en cuenta aquí es que pues el haz de Gis va a tener dos ramas y ya después va a seguir las fibras de Purkinje y bueno lo primero que vamos a hablar son los bloqueos de rama bueno el primero que vamos a encontrar es el bloqueo de rama derecho este suele ser asintomático y se puede encontrar en una quinta parte de la población mundial y pues este en sí no es como que les dé muchos problemas a los pacientes solamente si está junto a otro trastorno cardiovascular entonces este pues como ya les mencioné ya que este es asintomático lo vamos a detectar mediante el electrocardiograma entonces lo que vamos a encontrar aquí es en la derivación B1 una onda R pequeña inicial con una S profunda y una R marcada que sería R este R y se marca que es como una M aquí la podemos ver en la figura es una M y en la derivación B6 vamos a encontrar un complejo QRS ancho que pues va a ser mayor de 0.12 segundos que serían tres cuadros y este va a estar interpretando como una W esto se da ya que pues se bloquea lo que sería la rama derecha entonces se va a despolarizar primero el lado izquierdo con normalidad y ya posteriormente el lado derecho ah bueno como les mencionaba pues este suele ser asintomático y el tratamiento va a estar dirigido hacia la causa del defecto de la conducción que de manifestaciones como podría ser infarto miocardio un cuadro isquemia insuficiencia cardíaca embolia pulmonar o valvulopatía aquí también podemos ver en B1 más marcadamente como se ve como una M y en B6 estaría la W a diferencia de perdón un momentito a diferencia de las arritmias que para hacer el diagnóstico se tiene que se tiene que hacer viendo generalmente un dedos largo que es lo mejor en los bloqueos de rama lo que necesitan es analizar todas las derivaciones y ver las anormalidades morfológicas en las ramas en las derivaciones entonces aquí un tip que yo siempre he utilizado para que se me rápido es que las escuelas son las que ven el corazón del lado derecho B1 B2 y B3 y las que ven del lado izquierdo es más B5 B6 y también B4 entonces cuando el QR se está ensanchado en B1 y B2 es bloqueo de rama derecha y cuando está ensanchado o morfológicamente con heces profundas sobre todo y ensanchadas en B5 y en B6 es izquierda junto con las otras que les convenció su compañera nada más gracias ahora vamos a continuar con lo que sería el bloqueo de rama izquierda este a diferencia del derecho sí pues significa que hay una patología cardíaca y pues nos puede indicar que hay este igual miocardiopatía infarto miocardio o hipertensión de larga evolución a ver aquí un momentito miren lo que sucede con los bloqueos es por ejemplo bloqueo de rama es el contexto del paciente si es un bloqueo de rama derecha habla de alteración de rama derecha en el corazón derecho entonces si el paciente tiene este neumopatía crónica pues o crecimiento de cavidades derechas puede obtener un bloqueo de rama derecha pero si el paciente tiene datos clínicos de tromboembolia pulmonar y acaba de aparecer el bloqueo de rama pues es una tromboembolia igual este si hay un infarto del lado derecho pues súbitamente que no tenía pues aparece y nos habla de patología del corazón derecho y así sucesivamente para el izquierdo nada más gracias este en el electrocardiograma lo podemos ver en B1 como un complejo QS ancho vamos a ver que no va a haber R aquí está QS y en B6 vamos a encontrar el complejo QRS con una onda R alta y ancha y va a estar poco marcada aquí está RSR entonces así lo veríamos y el diagnóstico pues vamos a ver que el paciente también puede presentar infarto algodal miocardio este puede ser difícil de detectar y puede distorsionar las modificaciones del segmento ST que se utilizan para identificar infarto agudo en miocardio en este caso pues vamos a encontrar este también lo que sería en B1 este el RS y en B6 la onda R marcada y también este podemos encontrar hemibloqueos este en el los bloqueos de rama izquierda ya que tiene dos fascículos uno anterior y uno posterior entonces el anterior estaría asociado a infarto agudo en la pared anterior o inferior del miocardio y este en D1 veríamos un complejo QR en D3 un complejo RS y el en mi bloqueo posterior izquierdo se vería en B1 como un complejo RS y en B6 como un complejo QR aquí les puse esta tablita para que pues puedan orientarse acerca de qué es lo que vamos a encontrar aquí dependiendo de la vibración principalmente B1 B6 y en la duración del complejo QRS para ver si es bloqueo de rama izquierda de rama derecha o incompleto de rama izquierda un momentito nada más antes de que se me olvide mencionarles que finalmente por eso el electrocardiograma es un medio diagnóstico que se complemente con la exploración física y con la interrogación y con los antecedentes y el contexto del paciente nada más y ahora continuaremos hablando acerca de los bloqueos atrioventriculares del nodo AB y esto es por una interrupción parcial o completa de la transmisión de los impulsos procedentes de las aurículas o los ventrículos las causas más frecuentes van a ser fibrosis idiopática y esclerosis del sistema de conducción y cardiopatía isquémica otras causas pues pueden ser medicamentos principalmente antiarrítmicos también aumento del tono vagal valvulopatía y cardiopatía congénitas entonces ahora vamos a hablar acerca de bloqueo AB de primer grado esta es una disfunción ligera de conducción del nodo AB y suele ser asintomático puede ser fisiológico en pacientes jóvenes con tono vagal elevado y en deportistas y este siempre se va a ver como un intervalo PR que va a superar o igualar los 0.21 segundos en cada complejo este va a ser constante aquí les puse una imagen vamos a ver que el intervalo va a estar alargado pero va a ser igual en todos los los segmentos los intervalos PR este pues va a ser no va a requerir tratamiento entonces ya vamos a hablar acerca del bloqueo AB de segundo grado y este va a responder a una disfunción moderada de la conducción del nodo AB el lapso pues va a poder causar lo que se conoce como omisiones de latidos y se divide en dos categorías dependiendo el comportamiento del nodo los síntomas van a ser dolor torácico desmayos por 5P palpitaciones cardíacas dificultad respiratoria y respiración rápida náuseas y cansancio excesivo estos síntomas se dan principalmente en lo que conoceremos como MOTS-BIT-2 del que hablaremos ahorita entonces el bloqueo atrioverticular de segundo grado MOTS-BIT-1 también se conoce como fenómeno de Weckerbach y esta pues va a ser una conducción a través del nodo que se va a retrasar de forma progresiva hasta que la onda P no conduzca entonces aquí en el electrocardiograma podemos ver que está primero un complejo una onda P con un complejo QRS en un lapso normal pero se va a ir prolongando aquí está más grande y aquí también hasta que finalmente la onda P no conduzca un QRS y de nuevo va a empezar la misma secuencia este y también este vamos a tener que este pues es menos menos grave que el MOTS-BIT-2 y este que vamos a ver que la conducción a través del nodo se produce de forma normal o sea en el mismo tiempo sin embargo la conducción va a ser variable e impredecible y aquí tenemos que si va a haber este onda P con complejo QRS en el siguiente va a haber onda P pero ya no va a conducir y en el siguiente otra vez va a haber onda P con QRS aquí vamos a encontrar que pues pueden ser este de diferentes maneras pueden ser que hayan tres este ondas P con QRS normales y una P sola que no conduzca o cuatro P que conduzcan y una que no esto siempre va a cambiar y va a ser patológico ahora hablaremos acerca de bloqueo AB de tercer grado este es más grave este es más grave y es una conducción este una disfunción severa de la conducción del nodo AB entonces ninguno de los este impulsos que van a ser generados encima del nodo van a poder conducir hacia la parte de abajo entonces gracias 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 Gracias. Bueno, entonces ninguno de los impulsos generados por encima del nodo van a ser transmitidos. Sin embargo, como sabemos, el corazón pues tiene automatismo y pues también el nodo AB va a poder generar su propio potencial de acción. Entonces, pues vamos a ver que va a haber discordancia. Aquí vamos a ver que ahí están las ondas P, la frecuencia de las ondas P y la frecuencia de los QRS va a estar más prolongada justamente porque pues sabemos que tienen una frecuencia menor que las del nodo sinusal. Y está más clave. Se cayó y se tuvo un síncope. Ustedes tienen que estar muy alertas porque se tienen que basar en estudios diagnósticos y saber indicarlos. Si un paciente les llega con estas características, con pérdida de las conciencias, síncope, lipotimia, etcétera, alguna cosa que les hable de bajo gasto cerebral, pues tendrían que indicar un electrocardiograma o un colter. Y ya por último está el síndrome de cutelargo y en este los ventrículos van a tardar demasiado en contraerse y relajarse y el complejo QRS van a ser rápidos e irregulares. Encontré que los que encontramos más frecuentemente en consulta son congénitos de este tipo y van a ser el tipo 1 es una mutación de la pérdida de la función de gen KCNQ1. El tipo 2 va a ser mutación en HRG y el tipo 3 en SCN5A. También pueden causarlo algunos medicamentos como antihistamínicos y descongestionantes, algunos antibióticos, medicamentos antirrítmicos, antipertensivos, antipsicóticos, para medicamentos reductores de colesterol y algunos que se usan para la diabetes. Los síntomas que vamos a encontrar aquí son desmayos, aleteo en el pecho y frecuencia o ritmo cardíaco anormal. Y se va a tratar con medicamentos como beta bloqueantes, procedimientos quirúrgicos y desfibrilación cardioversor o implante o de lo que serían marcapasos. Y este síndrome se va a presentar sobre todo cuando las personas que lo tienen son asustados repentinamente, también si hacen ejercicio físico o si sufren alguna emoción intensa. O sea, quiere decir que el sistema simpático es algo que lo provoca aumentando lo que sería la duración del QT. Entonces, lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma es principalmente alteraciones en la onda T porque van a afectar a lo que serían los canales de potasio que van a causar la repolarización en el potencial de acción cardíaco. Entonces, aquí vemos que en el tipo 1 la corriente de potasio va a ser la que lo cause y vamos a ver esta onda T muy pronunciada. En el 2 también va a ser por potasio y vamos a ver que está como bifurcada y en el 3 va a ser por sodio y este va a estar más alejado. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Muy bien. Nada más comentarles que... ¿Alguien sabe cuáles son las crisis de Stock Adams? Es cuando el paciente... Ajá, dime, dime. Es cuando el paciente pierde la conciencia por unos segundos cuando hay un bloqueo en el nodo sinusal y pues toma el control, el marcapasos de las fibras de Purkinje. Entonces, pues son más o menos 15 segundos en los que pues el corazón se pierde toda la regulación y eso provoca que el paciente pues sufra un síncope. Sí, es una forma elegante de decir que el corazón tuvo una falla y que hay una baja perfusión cerebral por esa causa y el paciente sufre un síncope. Entonces, generalmente son por bloqueos auriculoventriculares de tercer grado y es un síndrome del seno enfermo el que se asocia a esa patología. Sí, ¿sale? Nada más. Continuemos, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar que hayan leído o escuchado? ¿Algún familiar enfermo que usa marcapasos? No, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos con el tema, ¿sale? Sigo atenta. No, doctora. Gracias a Dios, ¿no? Ok. Chicos, ¿quién tiene que exponer? Ahí. Nosotros. Nosotros. Daniel y yo. Bueno. Bien. Les voy a pedir, por favor, en su cuaderno de matemáticas. Un segundito. El día de hoy es que va la fecha. Estamos a... ¿Puedes presentarla tú? Ok. En marzo. ¿Puedes presentarla tú? Por favor. En dos mil veintiuno. Marzo del... Y el título que vamos a poner... ¿Ya la ven? Ya, ya se ve. Ok. ¿Ya la ven? Muy bien, chicos. Pues vamos a iniciar con el tema de... Este... De miocardiopatías. Vamos... Este... Bueno. Está confirmada el equipo por esta Natalie y por mí, últimamente. Y vamos a hablar un poco de estas patologías del tejido cardíaco. Nos basamos en... Utilizamos el Harrison, el Brownwell y... Uy. ¿Qué? ¿Hola? Hola. Sí, ¿qué pasó? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Perdón, perdón. Pensé que... Sí te estamos escuchando, ¿eh? Ok, ok. Perdón, es que pensé que se oyeron a internet. Este... No. Y... Pues, la verdad, buscamos. Y no hay como... GPS o... Algún documento como del gobierno que... Que haga este... Que las enclave, pero... Pues, utilizamos lo que podemos. Y ya te... Un momentito. Oye, ahorita que mencionaste las GPS. GPS. Ajá. Este... Déjenme comentarles de que... He estado viendo la tendencia que tienen a estudiar de esas guías. Y... Para... Yo sé que es dura. Pues, dura la vida, la carrera y todo. Pero... Este... No se puede nada más estudiar de las guías, ¿eh? Tienen que echarse por lo menos los capítulos cortos de los libros que tienen en la bibliografía básica de la UNAM. Y que yo creo que sí saben que tienen acceso en línea, ¿verdad? Sí. Porque... Sí, sí, este... La única forma de recordar lo que aprenden es leerlo varias veces y leerlo de algún autor que ustedes prefieran. Disculpen que me tome estos momentos para comentárselos, pero... Este... Por ejemplo, a mí el Harrison no me gusta. Es un libro muy completo, pero muy complicado. Y, este... Hay capítulos que sí son buenos. Este... Adelante con... Si alguien se siente cómodo con él, todos somos diferentes. Este... Los del Brown Wall son demasiado largos. Este... Tal vez por eso recurrimos los estudiantes al Guadalajara y esas cosas. Pero también hay buenas revisiones. El Medigrafix, si se buscan... Vayan a Ovidio. ¿Quién de ustedes usa Ovidio? Ovid, perdón. Lo que también le estoy dando la UNAM. Todos, ¿verdad? Yo realmente uso Clinical Key. También Clinical Key. Este... O el... Este... Hay que usarle los recursos, este... Más recientes. Y si procuren leer por lo menos media hora del tema que vamos a... De literatura, de libros o de revisiones. Este... Este... Porque... La única forma de que se acuerden de las patologías es leyéndolas una, dos, tres o cuatro veces. Este... ¿Qué es lo que va a dar el resultado de esto? No va a haber ningún curso que sea pre-ENARM en el cual se puedan ustedes meter cuatro años de carrera. La relevancia de esto es de que si ustedes leen el libro, y ahorita lo leen tres o cuatro veces, aunque parezca que no se acuerdan si se van a acordar. Y al final el curso de LENARM, el curso, lo único que hace es recordárselos. Entonces, a lo que voy es de que el leer con profundidad sí les va a reedituar a largo plazo. Nada más. Sí. Muchas gracias, doctora. Pues, yo, conforme a eso, yo he visto que muchas de las cosas que llegan a preguntar, pues, sí se basan en las GPC. Por eso, pues, creo que es, dentro de lo que cabe, importante que revisemos algunos datos de ahí, porque algunas cosas que tal vez están más actualizadas, no las preguntan como en base a lo actualizado, sino en base a lo que está en la GPC. Pero, pues... Acuérdense que de todas maneras, de no te puedes aprender la GPC, no te la puedes aprender, y no se te va a quedar porque no sabes la fisiopatología. Puedes leer 10 veces la GPC, pero no se te va a quedar porque no conoces la fisiopatología, ni leíste... La GPC es como leer el resumen del libro, y todo es verdad. Pero si no leíste el libro, vas a perder la secuencia y no te va a servir de leer nada leer la GPC. Y yo he visto, desafortunadamente, que muchos de sus compañeros están reprobando el examen de la UNAM, y están tomando, del ENARM, y están, este, tomando los cursos. Y se la pasan tratando de pasarlo un año, dos años, tres años, pero nunca lo van a pasar porque nunca leyeron la historia completa. Escúchenme, porque no, esto no es una cuestión en balde, pero ya no profundicemos, síguele, por paz. Sí. Bueno, vamos a iniciar con este conjunto de enfermedades que afectan al tejido del músculo cardíaco, y estos se definen como un grupo de enfermedades que afectan la estructura y que están funcionalmente anormal, y que van a estar en ausencia de enfermedad coronaria. Esto es bastante importante, considero, porque esta no es una enfermedad, no es un conjunto de enfermedades que debemos de pensar al inicio de ellas, sino que tenemos que primero buscar o tenemos que pensar en otras patologías. No es un diagnóstico que tenemos que hacer de primera instancia. Por lo cual, no es una intención de nuestro primer diagnóstico. Y estas pueden ser dadas por algún conjunto de manifestaciones que nos pueden dar hipertensión arterial, que pueden estar relacionadas con valvulopatías o con cardiopatías congénitas. Y estas van a estar dando la finalidad de que están alterando a nivel del sacómero. Y pues bueno, estas son tres, la cual es la hipertrófica, la dilatada y la restrictiva, que ahorita cada una vamos a ir ahondando un poquito más a fondo. Y me parece relevante lo que estuvimos leyendo Natalillo cuando estuvimos investigando un poco, es que muchas fuentes, muchos autores, al momento de que tratan de hacer una división, cuando las están estudiando conforme a sus características, muchos se pelean, muchos las dividen de formas diferentes. Así que, si es que cuando llegan a leer el tema otra vez, cuando llegan a checar, es muy diferente cómo las clasifican. Pero bueno, una de las que más me aprecian completas es esta, la cual nos habla de las cardiopatías, que son la hipertrófica, la dilatada y la restrictiva, y algunas las clasifican también como inclasificables y idiopáticas. Y estas van a pertenecer a dos grandes ramas, la familiar o la genética y la no familiar o la genética. Y pues de aquí se les prenden, les digo, muchísimas más clasificaciones, que aquí están, lo que les digo un poco. A través de los años, conforme diferentes, digamos, organismos de Europa, de América, toman diferentes características y conforme ellos, pues lo van tomando. Así que, por si algunas no llega a cuadrado, una llega a tener características de otra y lo mencionan en diferentes lados, es por esto, porque a mí me llegó a pasar mientras estaba checando el tema. Bueno, sí, como dice Clemente, primero la Organización Mundial de la Salud había clasificado estas enfermedades, como en muchos subtipos, entonces decidieron, bueno, por lo menos la AJA decidió dividirla en dos, que es miocardipatías primarias, que son aquellas confinadas exclusiva o predominantemente al músculo cardíaco, que son genéticas, actividades o mixtas, y las secundarias, que es la afectación del músculo cardíaco, que forma parte ya de un desorden sistémico y multiorgánico. Muy bien. Ahora vamos a hablar, en primera instancia, de la miocardiopatía dilatada. Esta se caracteriza porque es una hidratación y una disfunción de la contractilidad que vamos a tener en el métrico del izquierdo, y yo creo que, en específico esta, me parece bastante curiosa, porque se parece mucho, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante, que tiene características de disfunción ventricular. Esta es la cansa más frecuente de insuficiencia cardíaca, y es el diagnóstico más frecuente en pacientes sometidos a trasplantes cardíacos. Por lo que estuve checando, o sea, el paciente que se llega a hacer un trasplante, después de un tiempo puede que llegue a desarrollar insuficiencia cardíaca, y puede que el trasfondo sea por una miocardiopatía. Cuando nosotros evaluamos al paciente, vamos a encontrar que tiene una presión de eyección disminuida, debe estar por arriba del 55%, y esto está entre 20 y 40. La disfunción que vamos a tener es histórica, el volumen del ventrículo izquierdo está muy, muy, muy aumentado, porque está en compensación. Bueno, el grosor del ventrículo izquierdo está normal, está dilatado, todavía no compensa en, no es hipertrofia, pero sí tiene muchísimo volumen. La dimensión diastólica del ventrículo izquierdo es mayor, debe estar debajo de 55 milímetros, milímetros, y el tamaño de la aurícula está aumentado. Y eso es una parte bastante importante de ello, porque el tamaño de la aurícula nos va a dar ciertas manifestaciones, como te lo vamos a ver más adelante, que pueden ser arritmias auriculares. Pues bueno, también se va a presentar como ejercicio albolar, relacionada con la dilatación, porque recordemos cuando el ventrículo, porque tiene muchísimo volumen, se llega a dilatar, las válvulas ya no llegan a cerrarse como deben, y eso permite que haya insuficiencia valvular. Los primeros síntomas que vamos a encontrar en el paciente pueden ser por lo regular intolerancia al ejercicio. Vamos a tener síntomas congestivos, que son izquierdos predominantemente antes que los derechos. Y pues bueno, tenemos arritmias ventriculares, bloqueas de conducción, y ahorita voy a hablar un poco más de enfermedad de Chagas y de las fibrilaciones auriculares. De teología, ¿de dónde vienen? Por lo regular, lo que mencionan es que muchas son idiopáticas, muchas te investigas, es una buena historia clínica, se interroga al paciente, y cuando no se llega a una causa de trasfondo, que es el 50% de los pacientes, se habla que es idiopática, no se sabe de dónde viene. Y la siguiente, que es importante, son las de origen viral. Y estos tienen que ver en importante correlación, porque se habla de algunos receptores que son específicos en el miocardiosito, que llegan, se quedan en el miocardiosito, y empiezan a hacer disfunción del tejido. Y esto puede relacionarse que no a todos los pacientes que llegan a tener contacto con el virus, pueden llegar a desarrollar la miocardiopatía, porque llegan algunos pacientes que no tienen bien específico algún canal con el que se traslada el virus y se queda en la célula cardíaca. Es por eso que no todos los pacientes que llegan a infectar llegan a presentar la enfermedad. Y también eso va de la mano con la predisposición familiar. Algunas mutaciones en canales o en genes que predisponen a la disfunción. Y también toxinas como es el alcohol y algunos fármacos antineoplásicos. De la fisiopatología, de origen genético hay una depresión contractil que va a afectar en la forma en la que responde nuestro miocardiosito de forma normal, sin que haya precarga o poscarga, sino la capacidad de que se contraiga, que es la contractilidad en sí. Y pues estas proteínas que no se llegan a sintetizar de una forma correcta, se llegan a plegar de una forma errónea o que tienen los telómeros, defectos en los telómeros, son proteínas que van a predisponer de forma directa o indirecta. Directa, que son de proteínas que propiamente son de sarcomero o que predisponen, que son, o que están relacionadas en la fabricación o en el transporte de estas proteínas. Y de origen viral, específicamente en esta, no encontré como este, así un mecanismo así tal cual, pero algunos lo relacionaban con esto que les digo, que con los transportadores que llegan, se meten a la célula y empiezan a dañarla. Pues bueno, tenemos mecanismos de compensación a largo plazo que se pueden profundizar y emplear la función del corazón. Dilatación de la aurícula, que estos, la dilatación, no, bueno, más bien permiten que haya fibrosis y con esta va a permitir que haya arritmias después en el paciente de origen ventricular. También, fenómenos inflamatorios, cuando se da, se empieza a ver esta descompensación, que se empieza a activar el sistema adrenérgico y el sistema adrenérgico que van a condicionar a modificaciones estructurales como lo vemos en su momento con la insuficiencia cardíaca que empieza a ver procesos de remodelación por estímulos adrenérgicos que empiezan a afectar al nivel de la sacómeda y pues bueno, eso nos va a derivar en hipertrope, fibrosis y apoptosis. El cuadro clínico que vamos a tener en el paciente. Por lo regular, el paciente, muchos de los pacientes van a estar asintomáticos. Estos tienen afecta a bastante a bastante un grupo amplio de la población, más o menos es de unos 20 a unos 60 años. Tiene predisposición por el sexo masculino y también por la raza negra y pues bueno, tenemos cuando se llegan a... Un momentito. Sí. Es verdad que esta alteración de la cardiometría tratada no se presenta con tanta frecuencia y es bueno porque tiende a afectar a gente en edad productiva y además es asintomática. Se puede encontrar el... hacer el diagnóstico por una radiografía, por una revisión general o pueden llegar también no hay que olvidarlo con datos de disnea grave, disnea de... de cúbito y otras alteraciones pero generalmente es un diagnóstico sorpresivo y son pacientes que de todas sí se puede lograr identificar la etiología pero también depende del protocolo al cual se sometan y de los recursos institucionales que se tengan. Entonces, generalmente a estos pacientes se les puede pedir anticuerpos, hacer biopsias para hacer el diagnóstico. Nada más. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Y pues bueno, cuando el paciente llegamos a tener en él manifestaciones de síntomas, cuando no llega a ser asintomático, ya bien lo dijo la doctora, vamos a tener disnea que primero es solamente cuando hace esfuerzos y después va progresando paulatinamente hasta que sea de reposo. Tiene síntomas de ortofnea, disnea para el sistema de orto turna. Ya me fatiga que estos más o menos si lo relacionamos pueden ser por el aumento del volumen, después aumenta las presiones retrógradas y por eso aumenta el volumen menocapilar en el pulmón y nos empiezan a dar todo este conjunto de manifestaciones que es como si fuera una insuficiencia cardíaca que de hecho muchas de estas propiamente dichas también nuestra intención como les dije al inicio no es pensar de un inicio en este en alguna patología o sea pensaríamos tal vez si vemos esto en una consulta pensaríamos que es insuficiencia cardíaca. Pues bueno también podemos ver en su paciente que puede desarrollar trombolismos y esto puede ser propiamente dicho desarrollado por si es una infección vírica que puede estar desarrollando complejos inmunes y esos complejos inmunes pueden hacer no solamente en periferia también leí que pueden llegar a ser trombos a nivel de las coronarias así que me pareció bastante importante y lo relacionaban lo vamos a ver más adelante con otra de las miopropatías pero bueno también puede tener presión venosa yugular y hepatomegalia igual por lo mismo si es que el paciente llega a tener en vez de síntomas más de ventrículo izquierdo que derechos así que llega a tener derechos presentaría estas manifestaciones que igual por el aumento del volumen que aumenta un momentito como ya es una cardiopamia atía dilatada está afectando ventrículo derecho y ventrículo izquierdo generalmente como afecta a pacientes jóvenes por eso llegan asintomáticos pero una de las manifestaciones puede ser ya en una fase de mayor sintomatología va a presentar tanto disnea que es la la síntoma predominante en insuficiencia en insuficiencia cardíaca izquierda como edema o hepatomegalia o síntomas congestivos como la derecha también hay etapas en la en la en la en la presentación de la de esta enfermedad pero sí puede ser globales dependiendo de la etapa en la que la tomen que haga del diagnóstico nada más ok muchas gracias doctora también dependiendo con base a esto de lo que acaba de mencionar la doctora en la auscultación en qué etapa venga nuestro paciente podemos auscultarlo y que venga normal o que vengan extractores porque hay un compromiso en el pulmón y cuando hacemos nosotros auscultación cardíaca podemos encontrar ese ruido y podemos encontrar soplos por la insuficiencia que está habiendo de esta dilatación de las aurículas perdón de los ventrículos y que le está impidiendo que cierren bien las válvulas es por eso que podemos encontrar soplos tanto mitral como tricuspidio ahora de las pruebas diagnósticas lo que encontré es que hay que buscar en la química sanguínea cómo cómo están este los valores de creatinina de este de glucosa esto para ver si es que es de origen viral que el paciente tal vez no esté descompensado en biometrías hemáticas el 25% de ellos van a tener presencia de este de anemias no no explican muy bien por qué pero supongo que tiene origen en este si es que llega a ser de origen viral tiene su fundamento en tal vez la respuesta inmune no no explican muy bien por qué pero dicen que 25% presenta anemia y tenemos que buscar intencionalmente en la biometría la hemoglobina el hematocrito el recuento de locositos y la velocidad de alimentación principalmente hablando de este de la respuesta si es que pensamos en un origen etiológico que no es por ejemplo que el paciente nos diga que anteriormente pudo tener contacto con virus de Koksaki que nos haga pensar que tal vez tiene fundamento de origen viral también podemos pedirle un peptidónatrio cerebral que esto nos está hablando de ya una respuesta a de todo el sistema del paciente a la dilatación tan intensa que está habiendo también en el electrocardiograma podemos ver como ya lo había mencionado la circulación principalmente también el crecimiento ventricular que vemos esos oscuros profundos y también podemos ver los bloqueos de rama izquierda en 30% de los pacientes ahora de las que me considero que son las más importantes sería la radiografía y el ecocardiograma de la radiografía podemos ver cardiomegalia y podríamos ver también líneas de Kerling en el caso de que ya haya más compromiso a nivel pulmonar y pues vemos un corazón muy muy aumentado eso ya sería un grado 4 más o menos y nos habla de una dilatación muy 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 profunda de los ventrículos y por parte del ecocardiograma cuando nosotros vemos un ecocardiograma esto si no me falla esto es el lado derecho este es el lado izquierdo o es al revés no recuerdo siempre me caso un poco de conflicto porque algunos he llegado a ver que esto lo mencionan como derecho y luego es el izquierdo pero bueno el chiste y el punto aquí es que un momento depende del corte del corazón es un aplicar cuatro cámaras exacto entonces este ese es el izquierdo ok yo a veces me confundo en eso pero este muchas gracias aquí lo que trata de ilustrar esta imagen es como punto número uno como está con muchísimo volumen nuestro nuestro ventrículo izquierdo como el derecho casi está tal vez es por el corte pero aquí se ve que está muy empujado por el izquierdo y pues las aurículas relativamente también se puede decir que están un poco distendidas y pues bueno recordar lo que al inicio les comenté la fracción de inyección está disminuida la disfunción mecánica va a ser del tipo sistólica es una disfunción sistólica que la disfunción sistólica recordamos es por aumento del volumen para la disfunción que se da por las presiones y tenemos un aumento muy muy alto del volumen un grosor no vamos a tener repercusión la pared se queda normal este bueno o hasta cuando ya hay respuesta a estadios muy adelantados puede que se presente la intetrofia la dimensión diastólica debe estar por debajo de los 55 y está aumentada el tamaño de la aurícula debe estar aumentado y pues hay insuficiencia valvular por la dilatación que ya les había mencionado tratamiento lo que mencionan es que el tratamiento que se da es que hay que pensarlo como si fuera una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica por lo tanto hay que tratarlas con en dado caso con antidiuréticos y con yecas a aras beta bloqueadores de las clases que ya habíamos tenido recordar que yecas diarias nunca nunca juntarlos porque si es que llega a tener algún problema este de compensación el paciente a través del riñón pues si damos ambos pues damos una supresión muy cañona a este sistema por lo tanto debe ser este probablemente una combinación yeca yeca beta bloqueador ara beta bloqueador un momentito este sin ninguna revisión tanto de índices de patologías renales como cardíacas se acostumbra este dar yecas junto con ALA2 coloquedores del receptor del receptor tipo 2 porque porque finalmente es un mecanismo de acción redundante en el mismo sistema estamos bloqueando el mismo sistema de dos formas entonces este alguna vez se llegó a pensar que pudiera ser un mayor bloqueo y beneficiar alguna patología pero eso ya se descaptó completamente nada más muy bien y pues bueno de lo el tratamiento con lo que se quiere dar la intención de darlo es que el daño no progrese queremos reducir los padecimientos las comorbilidades del paciente y pues prolongar o conservar la función la función cardíaca que todavía su este su sarcoma nos nos provee y pues bueno el tratamiento entonces iría más enfocado y en específico al paciente dependiendo de lo que veamos pero de las recomendaciones que les digo que recuerdo son yecas retrobloqueadores o yecas diureticos específicos en caso de que el paciente llegue a presentar este este insuficiencia y pues bueno conforme a los trombos y la respiración auricular también leí que se le puede dar inhibido de la trombina o comarial como este también tratamiento para prevenir de que llegue a generar este trombos de nuestro paciente y como ya se había dicho también puede generar este efecto en las coronarias y pues puede este pues esto para evitar que llegue a tener algún este algún tamponamiento bueno yo les voy a hablar sobre la miocardiopatía hipertrófica vamos a tener que es una enfermedad genética primaria del sarcomero cardíaco de transmisión autosómica dominante estas mutaciones se van a dar en las proteínas sarcoplásmicas vamos a sospechar de una miocardiopatía hipertrófica cuando es una hipertrofia en ausencia de estrés hemodinámico o de enfermedades como amiloidosis o por repósitos de glucógeno la etiología vamos a tener que aproximadamente un 50% del escaso son heredados las mutaciones va a ser principalmente en el gen de cadena pesada de la betamiocina que es la principal proteína contractil del miocardio del miocardio perdón y también vamos a tener que en otra mutación va a ser el gen de la proteína se unira y bueno les pongo esta imagen donde podemos ver la hipertrofia de bueno en las dos imágenes se puede ver el músculo cardíaco que está agrandado más de lo normal después pasar a la siguiente ok vamos a tener la fisiopatología que vamos a tener una isquemia miocárdica por una disminución de la reserva coronaria y esto va a hacer que haya un compuesto en el flujo miocárdico por coronarias anormales también vamos a tener una excesiva demanda miocárdica de oxígeno y un aumento de la relajación diazólica vamos a recordar que como el corazón es más músculo entonces va a tardar más en relajarse la hipertrofia vamos a tener que va a afectar preferentemente al tabique que va a duplicar su duplicar o triplicar su espesor normal y esto va a reducir y esto va a reducir el tamaño de la cavidad también vamos a tener que a veces solo afecta al ventrículo izquierdo en su parte distal pero en su parte distal y en una tercera parte de los casos va a ser simétrica de los desorganizados fibrosis de sustitución y un aumento de colágeno también vamos a tener que frecuentemente el engrosamiento de la pared va a ser difuso y heterogéneo y la transición de entre áreas va a ser entre brusca puede ser brusca y aguda también vamos a tener que el curso clínico va a ser una disunción diastólica obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo isquemia del miocardio y arritmias supraventriculares y ventriculares lo que va a ser responsable de los síntomas va a ser producida por la interposición del velo anterior mitral igual les pongo como otra imagen bueno otras dos imágenes en las que se puede ver el engrosamiento de de los ventrículos bueno más del ventrículo derecho y esto va a hacer que las paredes de los ventrículos es bueno se van a engrosar y se van a volver rígidos y también la bueno el flujo va a estar disminuido le puedes pasar a la siguiente ok entonces vamos a tener diferentes tipos de bueno clasificaciones de la miocardiopatía hipertrófica vamos a tener una que es no asimétrica otra que es asimétrica vamos a tener una concéntrica y una pical y una pical si pueden ver las imágenes la diferencia de las imágenes bueno yo digo que si la veo le puedes pasar a la otra por favor está muy claro gracias bueno la clasificación vamos a tener que se va a dividir en una obstructiva que va a afectar al ventrículo izquierdo la hipertrofia va a ser del 95 la hipertrofia asimétrica va a ser del 95% y también vamos a tener que una hipertrofia del ventrículo septal va a ser del 80% en la hipertrofia apical y otra hipertrofia asimétrica y también hipertrofia media ventricular y también vamos a bueno en la imagen se ven las diferentes de obstructiva y no obstructiva y es como la imagen anterior que como se va a ir acomodando pues la hipertrofia o sea donde se va a hacer más pues más grande las células bueno los miocardiositos y vamos a tener que la otra clasificación es ahí me equivoqué ahí pero era es obstructiva esto va a ser que haya una obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo y esto puede ser subaórtica o media ventricular el gradiente en reposo va a ser mayor o igual a 30 esto nos va a dar un predictor de la progresión de los síntomas vamos a tener que puede llegar hasta insuficiencia cardíaca ictus o muerte súbita esto va esta obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo va a provocar un aumento de la presión sistólica prolongación de la relajación del ventrículo izquierdo aumento de la presión diastólica regurgitación nitral e isquemia miocárdica porque no va a llegar el mismo oxígeno al corazón entonces esto va a provocar una isquemia le puedes pasar ok ok vamos a tener el cuadro clínico que las manifestaciones van a ser por las alteraciones diastólicas los síntomas vamos a tener disnea de esfuerzo que se va a relacionar con una prisión capilar pulmonar pulmonar secundaria es un aumento de la presión capilar pulmonar secundaria a las alteraciones diastólicas vamos a tener una insuficiencia cardíaca también causada por disfunción diastólica y o podemos tener pequeñas molestias precordiales o dolor intenso por isquemia de disfunción microvascular o compresión prolongada de los vasos coronarios o sea puede que el paciente pueda llegar como me hace falta el aire y pues vamos es como más un diagnóstico de descarte porque puedes pensar que tiene insuficiencia cardíaca por y ya como lo dejas como por decirlo al último que tiene una miocardiopatía hipertrófica pero esto puede ser un momentito aquí es importante lo que dice su compañera si se fijan pues muchos pacientes cardíacos van a ir por disnea edema palpitaciones 5P etc entonces ustedes tienen que elegir el medio diagnóstico adecuado si se fijan aquí el diagnóstico se hace por el cardiograma para clasificar y aclarar la situación entonces ojo con eso nada más gracias nada más muchas gracias doctora si es entonces el paciente puede llegar como por una una disnea de esfuerzo o por pequeños dolores precordiales pero también puede causar una muerte súbita esta se va a detectar entre 20 y 40 años vamos a tener que son personas jóvenes por lo mismo de que la es heredada entonces es más congénita entonces les digo puede ser de asintomático a una muerte súbita oigan pero un momentito heredado es igual a congénito mal quien responde heredado es igual a congénito no a ver quien quien me quiere aclarar el punto pues heredado es cuando se transmite genéticamente pues por antes heredos familiares y congénito es cuando hay una malformación fetal por cualquier causa claro y no tú dijiste por antecedentes heredos familiares pero generalmente hay alteraciones en el genoma o sea en la en el ADN hay mutaciones en cromosomas hay alteraciones en genes y se transmiten de generación a generación aquí entramos a que si la que es autosómica dominante autosómica resistiva si es poligénica etc pero congénito es una alteración que se genera en el útero y no necesariamente es hereditaria ajá entonces aguas con eso y disculpen que les comento otra vez pero precisamente solamente leyendo los libros completos es como se dan cuenta de esto si nada más se pueden leer las guías y se pueden leer los resumen lo único que se está manifestando es que no están leyendo lo suficiente y ya estamos en el en el séptimo semestre sexto semestre y estoy viendo fallas muchas fallas en la expresión verbal este y como que no debería ya ser entonces creo que les está haciendo falta leer nada más ok bueno gracias en los diagnósticos diferenciales vamos a tener que diferenciar de antina de pecho o una estenosis valvular aórtica le puedes pasar a la estética por favor ok el diagnóstico en las formas obstructivas vamos a tener un paciente con un pulso carotidio disperience que va a reflejar la interrupción de elección en la mesocístole también vamos a vamos a tener un paciente con por doble o triple latido apical producido por la ay perdón sí perdón paciente con un con doble o triple latido apical también vamos a tener un soplo sistólico para external de doble origen que puede ser por una estenosis subaórtica e insuficiencia mitral también vamos a tener que se va a acentuar con el nitrito de milo y una maniobra de valsalva o también puede ser con ejercicio con ejercicio ligero en las pruebas complementarias vamos a tener el electrocardiograma que va a ser anormal entre 75 y 95% de los casos vamos a tener unos patrones patrones de excitación o alteraciones de la repolarización con ondas T isquémicas van a ser más típicas en la miocardiopatía hipertrófica apical en la en B3 y en B5 también vamos a tener ondas cruceptales muy marcadas que van a simular una necrosis neocárdica y también vamos a tener la el ecocardiograma Doppler que va a ser la técnica de elección para el diagnóstico porque vamos a ver ahí cómo está aumentado el ventrículo izquierdo y va a haber una disminución de la cavidad la hipertrofia va a ser mayor o igual a 15 milímetros y pues ya por favor van a la siguiente y vamos a tener este esquemita que va a ser población total de pacientes con miocardiopatía hipertrófica es más un algoritmo vamos a tener vamos a preguntar genotipo positivo genotipo negativo es un seguimiento vamos a tener un seguimiento longitudinal y después vamos a tener también hay perdón un paciente sin síntomas o con síntomas leves vamos a valorar algunos fármacos vamos a ver que hay alto riesgo de muerte alto riesgo de muerte súbita súbita y desfibrilador automático e implantable es que el que comentaba la doctora también vamos a tener síntomas progresivos de insuficiencia cardíaca que los vamos a tener que tratar con un tratamiento farmacológico vamos a tener esto puede seguir a una fibrilación auricular y la vamos a tratar con un control farmacológico farmacológico del ritmo con una cardioversión o una anticoagulación pero también podemos tener que va a tener un alto riesgo de muerte súbita y pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento farmacológico lo vamos a dividir en dos en neocardía hipertrófica obstructiva vamos a tener vamos a hacer una miotomía una bueno nosotros nos ponemos el cardiólogo miotomía ventrícula septal y vamos a ver alternativas a la cirugía ablación septal con alcohol o marcapasos bicameral y en la no obstructiva podemos pensar en un trasplante cardíaco en estadios terminales de disfunción diastólica pero pues esto es difícil le puedes pasar la siguiente por favor ok entonces vamos a tener el manejo de la insuficiencia cardíaca en la miocardiopatía hipertrófica vamos a tener si no hay síntomas y pues no vemos una obstrucción pues no vamos a dar fármacos si hay síntomas obstrucción del ventrículo izquierdo vamos a poder dar o verapamilo y si después hay una insuficiencia cardíaca progresiva vamos a añadir diuréticos y si a ella bueno si progresa una disfunción sistólica en etapa final vamos a añadir viecas perdón si esto no funciona pues pensaríamos en un trasplante cardíaco vamos a valorar la DAI y también vamos a ver los factores de riesgo también sin síntomas bueno otro paciente con síntomas y con obstrucción del ventrículo izquierdo vamos a dar beta bloqueadores si hay una insuficiencia cardíaca progresiva vamos a añadir los diuréticos y si no hay si no responde la insuficiencia cardíaca vamos a hacer una miomectomía quirúrgica y en pacientes mayores vamos a hacer una ablación septal alcohólica si no hay síntomas y si hay una obstrucción del ventrículo izquierdo vamos a tener beta bloqueantes y si hay una FAP paroxística vamos a dar warfarina y amiodarona y si es crónica vamos a dar warfarina beta bloqueantes y y o verapamilo le puedes cambiar por favor le siguen por favor gracias entonces vamos a tener ahora la miocardiopatía chicos un momentito este vamos a dejarla aquí ya este para empezar en la tarde con la miocardiopatía restrictiva y cerrar con el tema que falta que es miocarditis yo espero que hoy terminemos esos dos temas y podamos empezar el siguiente este ya vámonos a a descansar sale alguna pregunta hasta aquí no todo bien bueno a mí se se me hacen muy largas las sesiones de dos horas porque empezamos a como que a a captar menos información por eso la estoy cancelando un poquito antes aprovechando que vas a empezar con el siguiente tema entonces este nos vemos en la tarde quedamos a las siete no si doctora el link va a ser el mismo muy bien entonces nos vemos a las siete ya terminamos de menos con este tema a ver si podemos empezar el siguiente muy bien me despido nos vemos al rato bye gracias doctora hasta luego buen día a sus órdenes gracias doctora